Para ti Rubén, para ti que nos ofreciste esperanza y sueños donde no lo sabía, para ti Rubén que volviste donde nadie quiere estar, para ti Rubén que enseñaste fuerza, interés y determinación, para ti Rubén el hombre, el hijo, el esposo, el padre y el entrenador, para ti Rubén, por don José, por doña Amelia, por Pili, por Gaby, Carolina y Amalia, para ti Rubén, por ti, por Cruz Azul, por la vida. ¡Bien, bien! Durante noches de soledad, angustia y mucho temor. Te extrañamos mucho estos dos meses y que lo único que queremos es verte salir adelante y que sigas luchando por tus sueños y que te adoramos con todo el alma. Isaac Misraji pasó por el departamento y juntos tomaron el auto sin saber lo que les deparaba el resto de la jornada. Uro Azul, bienvenido Romano, bienvenido a tu casa. Playeras y leyendas, letreros y mensajes. La explanada del Azul respira un ambiente emotivo, nostálgico y especialmente dirigido al regreso del personaje del día. Rubén Omar Romano no es hoy un simple entrenador. Es casi un trofeo, un premio, un homenaje a la esperanza, al coraje, al sufrimiento y al temor de millones de mexicanos que día con día viven apegados a la lucha contra la inseguridad. Olviden el juego, olviden el liderato general o la espectacular batalla con el América. Ellos solo quieren acercarse para verlo, para tocarlo o para sentirlo. La historia de Rubén Omar Romano. Para que no se duerme escuchando el color en otros canales, aquí está el estilo único de David Feitelson. Anita Lo... La historia de Rubén Omar Romano.